Estamos muy ansiosos, estamos ya en la etapa final, esperando que mañana inicie nuestra vigésima Expo Sabio. Todos los chicos, ustedes van a tomar imágenes de los chicos trabajando, ya ultimando detalles. Muy ansiosos, muy contentos, este año fue bastante particular, pero bueno, queremos mostrarle a la sociedad lo que pudimos hacer este año. ¿Cuáles son los talleres que van a estar exponiendo? Y nosotros en la escuela tenemos seis talleres, tres del área de construcciones, que es herrería, carpintería y electricidad. Del área gastronómica tenemos a panadería y cocina. Y lo que es textil e indumentaria tenemos a lo que es moldería, corte y confección. Estos seis talleres van a mostrar, mejor dicho, los chicos que participaron en cada uno de sus espacios, los trabajos que fueron realizando. Mañana a las seis de la tarde tenemos un desfile de modas, que son la propia indumentaria que hicieron los alumnos, la van a exhibir y la van a desfilar. Así que nada, estamos muy contentos, esperando el día de mañana para poder mostrar a la sociedad lo que nosotros hacemos. Humildemente trabajamos durante el año. Bueno, con un cierre musical, bueno, también de primer nivel, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy sorprendidos porque el año pasado recibimos la visita de Matías Carrica. Le encantó la escuela. Es más, compartió una jornada con nosotros, compartió el almuerzo con los chicos. Se sintió muy identificado porque, bueno, él también estuvo participando de un oratorio de Don Bosco en Buenos Aires. Así que le llega muy de cerca lo que es alecianidad, lo mismo que nosotros predicamos acá en el colegio. Así que quedó un compromiso de volver y, bueno, en esta oportunidad vuelve a ser el cierre de nuestra esposa bio y festejando también los 25 años de nuestra escuela. Lo que cabe recordar que esto es una propuesta abierta, que, bueno, los vecinos pueden venir, adquirir además algunos productos. No, por supuesto, hay trabajos que están a la exposición y también a la venta. Así que está toda la comunidad invitada que pueda participar de esta que nosotros la denominamos una fiesta. Es abrir la puerta a la sociedad para que conozcan los trabajos que hacen nuestros chicos. Por favor, recordemos el horario de apertura y nuevamente invitar a todos a que se acerquen, acompañen principalmente a los chicos que, bueno, con mucho esfuerzo y mucho tiempo planifican todo esto. No, no, por supuesto, mañana de 10 a 12 tenemos abierto nuestra escuela, a las 10 de la mañana es el acto protocolar. Después de 14 a 20 horas, 20.30, calculamos nosotros que va a terminar el espectáculo. Así que van a poder tener toda la tarde las personas que quieran conocer nuestro colegio. Estamos en Defensa 633, que pueda acercarse y que nos acompañe porque, bueno, es un día muy especial para nosotros.